Música Acá mandaron las donaciones Al pueblo no le dieron nada Se nos dirigen de comer Música 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 Pues aparte de mi fue lo último Si ustedes quieren me dan golpes Porque yo no he hecho nada Porque odian las hongas Los negros salados Yo no sepa que sacan la conga Aquí lo que tienen es que quitar la conga Yo quitarle la cultura tradicional Popular al pueblo Música 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 Gracias por ver el video.